¡Suscríbete al canal! Antes que nada quiero pedir un favor, esta entrevista que quiero que hagamos hoy, no quiero que sea con la conductora de televisión, no quiero que sea con la controvertida Laura Bosso, que me pueden querer, no querer, pueden amar mi programa, pueden odiarlo, no. No, quiero que sea con el ser humano, porque yo soy un ser humano, yo tengo mis derechos y he sido una persona que ha sido víctima de la injusticia, de la justicia peruana, ¿no? Entonces, he sido maltratada en términos brutales, porque una persona que se le priva de la libertad es un maltrato hacia la mujer. Han habido todo tipo de abusos en mi contra, que hasta ahora continúan, por cierto, porque continúan, como te lo voy a explicar en estos momentos, Toledo sigue, sigue. Bueno, Toledo está tomando coronitas ahorita, y te está mirando, y te está mirando, por cierto. Las consecuencias de Toledo, hasta hoy las estoy pagando, porque a mí me dieron una visa americana del 2012 al 2015, a través de Televisa Internacional, ¿ok? Este es el Departamento de Migraciones de Estados Unidos, me da la visa. Cadena donde sigues trabajando hasta el día de hoy. Bueno, me dan la visa, y a la hora que yo voy a sellarla en el pasaporte, me dicen, narcoterrorista. Y yo dije, ¿narcoterrorista? ¿Qué es eso? ¡Se me reí! Pensé, dije, la gringa, o de repente yo soy bruta, no he entendido bien. Luego de una investigación profunda, determinamos que sí, que Alejandro Toledo me puso a mí en una lista, una lista que le presentó al gobierno de Estados Unidos, en la que me involucraba, para que yo nunca pudiera entrar a Estados Unidos como narcoterrorista. Entonces, aquí están todos los documentos. A ver, la gente de repente se olvida de que la bronca que te tiene Toledo a ti, hay gente que dice, la bronca es porque Laura era fujimorista. No, la bronca era porque Laura le enseñó al mundo a una chica que se llamaba Sarai. Ese es la bronca. Ese es el punto clave. No es porque fujimoristas han habido un montón. La televisión el día de hoy está repleta de gente que era más fujimorista que tú. En todos los canales hay gente que ha vivido con una vincha naranja, ¿no? Exactamente. Alejandro Toledo, que en un principio dijo, yo amo a los niños, solo tengo una hija, a mí me chantajeó Olivera. Y eso lo sabe Beto Ortiz, lo sabe perfectamente, porque lo quisieron utilizar a Beto para que me hiciera una entrevista sin que Beto supiera de qué se trataba. Le dijeron, Laura va a reconocer que todo fue mentira y que a Lucrecia Orozco le dieron un millón de dólares. ¿Cuál era Lucrecia Orozco? Lucrecia Orozco era la madre de Sarai, una hija no reconocida por Alejandro Toledo, que tuvo relaciones con Alejandro Toledo en fiura, ¿no? Algo que nunca se lo comentó, obviamente, a la esposa, ¿no? Y que luego de que ella sale embarazada, inicia un proceso. No es que Laura Bozzo, porque alguien le dijo, no, Montesinos le dijo, saca a Lucrecia. A ver, yo ni siquiera había hablado con Vladimir, nadie sabía lo de Lucrecia. No, y además, hay que decir las cosas, tu programa tan discutido era un programa en donde se trataban esos temas todos los días, que la mujer golpeada, casos como el de Ivy Agra, que la mujer quemada, que la mujer maltratada, que la mujer que le sacaban la vuelta, o la chica que no se había sido firmada por el papá o el papá que se había borrado. Hoy Andrea Llosa es algo muy parecido en Canal 9. No, no me compares, por favor. Bueno, está bien, pero a lo que voy yo es que... Hay niveles hasta en los animales. Pero lo que tú quieres, pero... Hay razas. A lo que te quiero decir es que... Por favor. El tipo de programa, no eras tú la única que lo hacía, ni eres tú la única que lo hace, porque el día de hoy también hay un montón de programas, pero en esa época... Son imitaciones. Correcto, pero ese programa es el que le dolió a Toledo, y te puso a la cruz y se vengó. Y se vengó, y se vengó de la peor manera, pero antes de vengarse, cuando yo ya estaba en arresto, a mí me llamaron y me dijeron, Laura, tienes la solución para irte ya. Ojo, tú sabes que a mí me detienen sin orden de captura. Sí, sí. Sin orden de captura. Y yo me quedé porque me dio la gana de quedarme, porque dije la que nada debe... Bueno, Toledo se ha quitado ahorita, le dijeron que le iban a meter en cana, y ahorita está, como te digo, está tomando su coronita. Y ahora no entiendo qué hace en Estados Unidos, país que a mí me dicen que no puedo entrar por culpa de él, y él está allá, ¿me entiendes? Y es un tipo que es comprobadamente un delincuente, y sin embargo está allá. Pero bueno, regresemos al chantaje. Pero la gente tiene que entender lo demás. Tú no te metas en la cabeza de la gente pensando que la gente sabe tu tema. Es verdad. A la gente le dicen, es que Fujimori le dio plata, ella recibe plata de Montesinos, a ella le compran un collar, ella era una empleada del CIN, ¿no es cierto? Porque por eso, ¿por qué te van a meter en cana? Por decir que Toledo tenía una hija, por ser fujimorista, discúlpame, la televisión en ese momento era fujimorista, hubiera estado en cana, Peférico Salazar, tenía... Son cuatro diez años ahí. ¿No es cierto? Y tenía la bandera de naranja y así. Ojo, yo conocí a Fujimori y a Montesinos en el año 99. En el año 95 yo fui enjuiciada por Montesinos. Correcto. Lo que te quiero decir es que... En cambio, todos estos que lucraron y que ahora simplemente... ¿Sabes lo que hacen, no? Se cambian la camiseta, se ponen la otra y siguen lucrando. El marido, ¿me entiendes? Está metido, si Odebrecht y todo lo demás, y por favor, pues no se... A ver. Eso viene en el segundo libro. A lo que voy yo. Entonces, era que habías recibido plata de Montesinos. Y como no pudieron probar con ningún video que te haya dado plata, te dieron un collar. Ajá. ¿Es cierto? Y después del collar que yo presento la factura que me lo regaló mi padre, con factura, sacaron la caución de mil quinientos dólares. Y por eso me sentencian, por una caución de mil quinientos dólares. Que aquí, aquí hasta afuera, el señor Hugo Vente, que él fue el que sacó el dinero en el banco Vice, y el que fue y pagó la caución. Yo, ahora yo te pregunto, Philly Batars, y acá hay gente de mi equipo que ha trabajado conmigo desde que empecé en la televisión. ¿Sabes cuánto yo daba mensualmente de mi sueldo a la gente para que estudiara, para que operaciones? Yo daba entre cinco y diez mil dólares mensuales que yo regalaba, donaba. Nunca lo he dicho. Ahora lo digo porque ya me tienen hasta acá. ¿Cómo me voy a vender por mil quinientos dólares, pues? Por favor. Además hay un tema que yo considero que es vital. Y lo que hizo Montesinos en esa época, comprando la televisión para disfrazar tropelí media, para hablar bien de Fujimori, para borrar a los demás. Eso tuvo un correlato, un abuso, un gobierno que se equivocó y grande especialmente en eso. No, nadie puede defender entonces que a una persona porque te caía mal, o porque era X, Y, o Z, hagas que la metan presa, que le quiten sus derechos, como a Ipser le quitaron su nacionalidad, por dar un ejemplo. ¿No es cierto? Pues a ti te puede caer bien o mal, o Laboso, o Ipser, o Batars, o Sol Carriño, o Federico Salazar, o quien sea, pero tú no puedes meter preso a Beto Ortiz, por decirte, o a Cecilia Valenzuela. Sí, el hecho se pasa, si lo ves a Beto Ortiz y lo reconoces, te pongo un billete, porque se ha cambiado, se apeñé el pelo de Rubio, se operó la nariz, es otro Beto Ortiz. Hoy no veo Beto, tengo que verlo de todas maneras. No, olvídate del Beto. Beto también sufrió persecución, lo votaron. Beto termina, que la gente entienda, porque ahora lo ves a Beto Ortiz en su programa, bien bacán. Beto Ortiz termina haciendo lomo saltado en Estados Unidos, en un camper, que es como vivir en una choza en Estados Unidos, y Baru Hipser le tenía que tirar un centro a Beto, que tenía a sus dos papás viejitos y enfermos, a Beto Ortiz lo trituraron. Humberto Ortiz es el único preso político peruano desde la década del CETE, preso político en Estados Unidos. Eso pasó con Ortiz. Y lo mío fue peor, porque imagínate tú, un millón y medio de dólares que gasté en abogados. De ahí, hasta hoy me persigue este problema. Me estafan en Estados Unidos. Fabián Bozzo se puso mi apellido, se muere, y me doy cuenta que nunca pagó impuestos, me robó. Tuve problemas con el SAT en México, que hasta ahora los tengo, porque tengo doble, triple tributación, por toda esta porquería que me hicieron. Yo mandaba el dinero y se lo robaba. Total, que perdí mi casa en Miami. Perdí todo lo que gané acá. Perdí todo, 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 todo. Sigo perdiendo, sigo debiendo por todos esos líos. Y yo me pregunto, al margen, repito, de que me odies, que te caiga mal, al margen de que digas, ay, qué programa de porquería. No, 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 no. Estamos hablando de una mujer. Yo soy madre. Tengo papá, tuve papá y mamá, que de alguna manera murieron con todo este tema. Mi madre murió de depresión. La sacaron en portada del comercio, cuando todo el dinero que ella tenía era de mi abuelo. Entonces, yo te pregunto, ¿quién me va a devolver a mí? Ayer habló mi hija, por ejemplo, Victoria, que lo cuenta. ¿Tú sabes lo que es para mí, dice Victoria, graduarme con honores en Pepperdine? Con honores. ¿Y que mi madre no haya podido estar? No, o sea, a ver, a nosotros nos destruyeron. Nos hicieron... Yo me siento exactamente que una mujer maltratada en la calle. Me siento exactamente igual. A mí me han dado golpes y golpes y golpes. Y por si acaso, en el caso de Baruch, que también es un tipo hiperpolémico, Baruch, como consecuencia de lo que le hicieron, él termina demandando al Estado peruano y lo indemnizan con ocho millones de dólares que se los paga precisamente Toledo. Y él estaba bronqueado con Toledo. ¿No es cierto? Y me dio bronqueado hasta... O sea, a lo que voy yo es que, reitero, acá no se trata de que te caiga bien Ipsher, de que te caiga mal Laura Bosso, o que te caiga bien Beto Ortiz. Porque así como a ti tú pereces tu casa, al tipo le quitaron un canal. Y a Beto Ortiz, reitero, que era una figura de la televisión peruana, que ya sé que te puede caer mal Beto Ortiz. Pero también estuvo arruinado, no tenía ni qué comer. O sea, esa es la verdad. Eso no se hace. ¿Quién te va a dar un trabajo en Estados Unidos si te votan como lo votaron a él? Entonces, acá el punto, y por eso yo te preguntaba cuando recién... O sea, tú has tenido, porque tu libro autográfico, préstamelo... Sí, acá está. La pregunta es, ¿has tenido una vida desgraciada? Porque la gente dice, claro, tú eres famosa, yo estaba en México, eres hiperfamosa. La gente dice, es famosa, es rubia, tiene apellido bonito y tiene plata. No puede ser infeliz. No es cierto, yo he sido muy infeliz. No puede ser desgraciada. Sí, he sido muy desgraciada. Esos tres años de mi vida fueron una pesadilla que no se la deseo ni a mi peor enemigo, ¿no? Porque fue horrible. Yo estaba privada de mi libertad y eso, de alguna manera, pues son huellas. A ver, yo te cuento una cosa que resume. El día que a mí me dan la libertad, me llevan a la... Estoy presidencial del Mario. A las tres de la mañana empecé a convulsionar. Me dio ataque de pánico. Empecé a respirar en bolsa, agarré mis cosas, Cristian me miraba como diciendo que se volvió loca y le dije, nos vamos a Monitor. Me regresé a dormir a la cárcel al suelo. Prefería dormir en la cárcel, en el suelo, que dormir en la suite presidencial. Y dicho ese paso, yo te conocí precisamente en Monitor. O sea, yo te conocí en La Mala, cuando trabajaba contigo la gorda, cuando era gorda, Jimena Cantuarias. Ay, Jimena, pasó por lo peor. Entonces, es bien fácil en el Perú estar con el famoso cuando es famoso, con el tipo reconocido cuando es reconocido, cuando el rating, la fama, el billete, el glamour, está. Pero, lo que te pasó a ti no es algo, pues, gracioso en el plano personal. Yo he podido conocer a las amigas del colegio, Laura, tu padre fue un hombre exitoso y tenía billete y tus amigas me decían, esta siempre ha sido loca, pero nunca ha sido chora. Me acuerdo cuando le encuentras una cuenta a tu mamá con una plata, no voy a decir la cifra, detectan, yo lo leí en Perú 21, detectan así, detectan cuenta de la mamá de Laura Oso con tal cantidad de billete. En el Gran Caimán. ¿No es cierto? Perdón. Yo he sido agente aduana, yo he sido transportista y conozco un montón de fábricas en Aate, en el Callao, la fábrica de los Nicolini, de los Cogornos, y tu papá hacía fábricas. O sea... Y mi abuela fue uno de los grandes empresarios de la pesca en el Perú, mi abuelo tenía rétex peruana, que era una fábrica de redes. Te pregunto yo, ¿por qué alguien tiene plata de familia el día de hoy sale en algún periódico tal graña tiene plata, detectan a tal Montero con plata? Oye, ¿es cierto que los granos y Montero ya los han sacado del juicio? Del juicio. Eso ya me parece. A ver, ¿por qué las peruanas no se ocupan de toda esa ratería? Ha salido, o sea, como se la agarraron contigo, pregunto, ahora se la agarran con la gente de las empresas consorciadas, yo no creo que se la tengas que agarrar con nadie. No, no se la deben agarrar. Si un periódico tiene una línea persecutoria con la corrupción y es implacable como fueron con tu mamá, ¿dónde están las portadas de esos periódicos para decir, oigan, yo me equivoqué con esa señora? Y ahí está, ese dinero lo tenía mi madre desde el año 75. Oigan, en último caso, así como resarcieron a Baruch, ¿no es cierto? Que yo le he visto llorar a ese tipo, a mí no me va a contar el cuento. Cuando detuvieron a su hija en Panamá, a su señora, a su señora que no tiene nada que ver con lo antipático que puede ser Baruch, la señora es más buena gente que suena. lo máximo. La canearon en Polonia. ¿Tú sabes lo que es que la señora esté en Polonia y la metan presa y que la desvistan para ver si es que ella estaba prontareada por el Perú? La gente de esa parte no la conoce. Pero es que hay que ver y entender, ¿me entiendes? Que no es justo que porque te caiga mal o porque sus ideas no... ¿Tú sabes cuántos jóvenes piensan Laura Bozo corrupta? Claro, le lavaron el cerebro. Años de lavado del cerebro. Entonces la gente dijo, hoy día tengo un lío en México. ¿Qué es lo primero que hace? Cualquier enemigo mío en México, Laura Bozo, la corrupta de Montesinos. ¿Tú sabes lo que a mí me duele tener que estar explicando en México? O sea, a mí me persigue hasta ahora las consecuencias de esto. Una de las cosas que yo te sugiero que hagas es que pillas una cita en Cancillería para que Cancillería que es la encargada de tramitar este tipo de cosas con el Departamento de Estado norteamericano expliquen porque es un tema de justicia. Es bien grave lo que ha pasado porque ahí está implicada Cancillería, gobierno peruano y todo lo demás. Es un tema de justicia. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con Laura Bozo en exitosa la radio del Perú. Te están escuchando por si acaso y en Ciudad de México te están escuchando y están viéndote por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram. Un beso para todos. Te está mirando Toledo. Me está mirando Toledo. Voy a dirigir las palabras más adelante a Toledo más adelante y a Poppy Olivera porque Olivera fue el autor de mi chantaje y a Poppy Olivera le dedico luego de la pausa oye, ¿cuántos hoteles tiene en España, ¿sabes? Pausa y volvemos. Vamos a regresar con los hoteles de Olivera y con todos estos delincuentes hijos de ya saben. Que regrese la desgraciada. Pausa, regresa. A ver, cuando uno habla de Hitler que fue el ser humano acaso más malo que la gente tiene en memoria en los últimos, no sé, 80 años, siempre hay un patín que se llamaba Goebbels que era el que le manejaba la propaganda, ¿no? Y se miente, miente que algo queda y muchas veces pasa en los medios de comunicación no solamente de Perú sino de muchas grandes partes del mundo en donde tú dices tal cantidad de veces con una técnica que se me alcance que es la cantidad de gente que te escucha y la frecuencia lo machaca, lo machaca, lo machaca, que tú puedes cambiar la realidad. Llega un momento en que tú reescribes la historia y tú puedes vivir de una manera y morir de otra y ya está. Entonces, en el caso tuyo para mí lo más notable es que la gente tiene que entender que por mucho que te venda una imagen determinada no necesariamente las cosas son así porque lo digan los medios de comunicación. Esto pasó en la época de Velasco Alvarado por dar un ejemplo. Durante 12 años nos dijeron que Velaúnde era un ladrón y yo me acuerdo de mi papá cuando vivía que me decía ese señor no es ladrón. No, no, no. Ese señor no robó y Velaúnde murió no voy a decir en la pobreza pero como una persona de clase media. Un caballero. Un caballero. No como los políticos de ahora que son todos en banda. Ahora dime ¿por qué están todos libres carajo? No entiendo. Perdón. Y voy más. Velasco. Velasco vivía en Rocky Boloña y Velasco fue un desastre el presidente pero él no se enriqueció. Él no vivió ni como rico ni murió como rico yo me acuerdo que tenía ese prejuicio y un día me toca ir al matrimonio de la nieta de Velasco. Yo especulaba cómo va a ser el matrimonio de la nieta de Velasco. Y fue una cosa sencilla. Una cuestión normal estaba la esposa de Velasco con joyas normales el matrimonio fue normal y tú le puedes decir lo que tú quieras a Velasco seguramente un montón de militares robaron saca chacarilla yo estaba en el colegio de Santa María chacarilla estaba repleta de casas de militares pero él no robó entonces lo que te quiero decir es que en el caso tuyo lo que se tendría que hacer es revisar desde el punto de vista legal legal de la simpatía o de la antipatía legal legal la única sanción fue recibir 1500 dólares y ahí está el señor parado enfrente mía hubo 20 recogió el dinero del banco vice y él fue y pagó la caución en Huacho entonces esa fue la única cosa y yo te digo una cosa de verdad porque a mí lo que me indigna es que tanto han machacado como dices tú a la gente joven que ahora la gente joven dice Laura corrupta el amante de Montesinos que no sé qué a ver o sea yo he demostrado en este libro se demuestra y quiero que compren este libro más allá del infierno y que vean que vean a ver Olivera Fernando Olivera te digo a ti en tu cara no sé si se puede decir Roserías esta hora pues muy bien Fernando Olivera yo quiero que te digo decirte algo mírame Fernando Olivera yo no voy a parar hasta meterte adentro ten los huevos carajo para decir cómo me chantajeaste para decir cómo amenazaste en el ascensor a Cristian Suárez porque o Laura dice que Saray no es la hija de Toledo o Laura dice que Lucrecio Orozco recibió un millón de dólares o la vamos a meter adentro y que la violen las reclusas dime que no carajo Olivera dime que no que no te reunices comiendo melocotones en la oficina del señor Varus Itcher ahí en la presidencia y que llamaron a Beto para que fuera Beto sin que supiera nada de esta cochinada de atrás para que fuera Beto a entrevistarme diciéndole que yo iba a negar que Saray era hija de Toledo y que iba a decir que habían recibido plata di que no es verdad también quiero decir que cuando me empezaron a grabar yo iba a decir que no era la hija yo iba a decir que había recibido dinero en un principio pensé en mis hijas y dije al carajo digo que no era la hija total ya basta y sin embargo cuando me empezaron a grabar yo me puse a llorar y dije no puedo mentir nunca te has vuelto a cruzar ni con Toledo presumo ni con Olivera nunca no 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 mira Toledo es el ser humano más despreciable que puede haber mira mató a su madre en el terremoto yo lo que dije es muy cierto un hombre que niega a su hija que calidad moral puede tener a ver y Olivera vive en México o en Lima no Olivera tiene hoteles en España investiguen bien chicos investiguen quien le dio trabajo en España Alan García Dios mío Dios mío la gente no sabe el responsable que Olivera esté donde esté se llama Alan García cuando comienza el gobierno Alan García lo va a negar Alan García lo niegue cien veces le llevan segundo tercer plenito de que tenían los apristas que eran los martes y tal a la segunda tercera semana del gobierno Alan García le llevan a Alan García un file que era así de Olivera y estaba del castillo estaba Mulder lo van a negar estaba del castillo estaba Mulder estaba su maeta estaba Aurelio Pastor estaba Garrido Leca estaban todos ahí le dicen ya compadre ahora es cuando aquí está estas son las pruebas que tenemos contra Olivera todas que si hizo tal cosa aquí está Alan García lo toma voltea se lo da a una persona y le dice ten esto yo me voy a encargar ya yo me voy a encargar esa persona se reúne con Olivera y esa persona le dice Olivera dice Alan que te vayas que no te va a hacer nada no lo puedo creer esa persona esa persona se llama Hernán Garrido Leca yo no lo puedo creer porque hay que aplicar la justicia contra todo y no solamente lo deja irse pudiéndolo haber perseguido y enjuiciado cien veces estando en España Olivera necesitaba que le firmen un papel para conseguir un trabajo se lo pide al embajador el embajador de Perú lo llama Alan García y Alan García dice déjalo yo no me voy a encargar y regresó perdón pero ahí tiene por sonzonazo Alan García el tipo regresó y le dijo de ladrón para abajo pero el punto para mí es al margen de la simpatía que tú puedas tener por la gente reitero a ver ¿quiénes recibieron dinero en América Televisión? vamos a ponernos acá un momentito ok al señor José Francisco Crucial le daban muchísimo dinero huevo ok y él lo repartía entre las personas que seguramente tenían años ahí ¿cuánto recibía cuánto habría recibido Sol Carreño? ¿cuánto habría recibido Federico Salazar? y perdón que en pan descanse Martínez Morosini Martínez Morosini mejor pagado que yo y que todos lo único que tenía era que hacer leer un pronter en favor de Montesinos y yo tengo que ver acá cuando yo lo conozco en el 99 de salida y nunca jamás me dieron una indicación nunca vendí mi boca porque lo único que hice fue defender la lucha contra el terrorismo pero hay que se va se va a armar cuando yo saque también porque yo voy a sacar vérate nomás toda la lista de los periodistas que hoy se hacen los santos y que sí carajo recibieron plata pero eso es algo sencillo es como que el gobierno le dé plata a Sio Capuñay le da plata a Sio Capuñay y yo el Sio Capuñay nadie lo conoce el Sio Capuñay no habla acá al frente el que habla acá soy yo habla Lúcar habla aquí que habla pero no es tu culpa si él recibe pero en el supuesto que le paguen y yo estoy pintado cuando le dieron la plata a Cruciat que se la dieron y están los videos incuestionables él firma un contrato en donde se establecen obligaciones de hacer y no hacer hacer hablar bien de Fujimori de Montesinos y no hacer criticar a los demás y eso pasó en el canal 2 eso pasó en el canal 5 pasó en el canal 4 pasó en el canal 9 y hasta donde yo sé nunca 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 el señor Winter leyó una noticia en televisión nunca el señor Vera leyó una noticia en televisión nunca el señor Schutz leyó una noticia en televisión nunca yo lo vi al señor x o Vera leer pues el teleprompter o entrevistar a alguien nunca por eso es que ahora digo yo la gente tiene que recordar como son las cosas es que los jóvenes no mira los jóvenes han crecido con que Laura es un monstruo Laura es corrupta Laura es así entonces la gente joven no sabe la realidad porque les lavaron Heller lo mismo que Hitler les lavaron el cerebro ¿cómo puedes comprar la línea de un medio de comunicación sin que los camarógrafos los periodistas y los editores se den cuenta? es como que yo salga a decir que la reconstrucción del norte está bien este es el único medio la desgracia que pasó en el norte este es el único medio de comunicación que dijo eso es una desgracia es un asco no han hecho nada y los demás medios decían fíjense por eso le digo yo que estas cosas no tienen que volver a suceder en el Perú pero para dar por ejemplo acaba de pasar ahorita el 40% de los colegios en Lima Laura son inhabitables las niñas como tú tienes una hija como mi hija se llama Victoria ciertamente el 30-40% de las niñas en Lima no pueden ir al colegio con un baño y eso se ha tapado son inhabitables que es inhabitable que no tiene luz y nadie dice nada pero y eso se tapa entonces lo que pasó en la época porque el montesinismo de la televisión los montesinistas los montesinistas ahora yo conozco una chica que tiene alteraciones mentales que es antifujimorista pero a morir pero a morir antifujimorista que a Keiko la ve y la mata tres veces y agarra la serienza de Keiko y las quema y los caviares además también son terribles que quiera caviar era montesinista pero una pregunta te hago ¿cuál es la diferencia? obviamente hay una gran diferencia de que Montesinos te dé el dinero que le daba a Crucillat pero la torta publicitaria no te voy a explicar una cosa ¿cómo es eso de la torta publicitaria? el error de Crucillat de Vera de los Winter de Schutz no facturaron tenían un contrato si ellos hubieran facturado a la PCM no iban presos exacto eso es lo que te estoy diciendo porque la manera de pago usar el billete escandal encima del otro pero ahora le dan 50 millones a América y así eso es lo de 88 88 millones imagínate para que lo graben para que lo vean para tenerlos arrodillados obviamente si yo entro a un servicio de inteligencia acá en Rusia en China en Kathmandú estoy grabado pues a ver ¿a dónde están mis videos? porque decía el procurador hay un video de Laura Bozzo recibiendo el dinero hasta ahora nunca encontraron un video 8 y 49 vámonos a la pausa no le hablé a Olivera todavía pírate ahorita son las 8 de la mañana con 51 estamos con el profesor Ricardo Gareca acá en exitosa la red del Perú ¿sabes que a Gareca le dicen Laura Bozzo o no? sí, me han dicho que le dicen Laura Bozzo pero él está feliz y yo feliz también lo amo creo que ha hecho un gran trabajo con la selección ojo a mí no vengan con que pretendían que después de tantos años cuando hemos ido a un mundial íbamos a hacer un gran trabajo a ver de a pocos estoy segura que en el próximo mundial estaremos en octavos de final amo a Gareca lo amo tranquilo es casado Laura yo sé que tú estás sola yo sé que tú estás sola a ver lo amo en el sentido de que ha hecho un gran trabajo con la selección porque mañana salen caribeñas se confirma romance Laura Bozzo no te pases no, no, no no sea gracioso la esposa dice Gareca no firma por culpa de Laura Bozzo yo no quiero saber nada de hombres nada no quiero saber nada de hombres lo máximo que voy a tener es un perro en mi vida pero ¿por qué no te buscas un chivolo y 55? no jodas no quiero no, no, no chivolo y 55 no quiero hombres no quieres ningún rendidor ningún hombre no, no, no quiero empezar una relación a ver si no, no, no si ronca no ronca no, no, no pero un amigo cariñoso eso será no sé tal vez pueda ser un amigo cariñoso pero en mi en mi cuarto solo duermo y mis hijas y tal vez un perro el día que lo tenga pero un hombre en mi cama nunca más mi corazón está cerrado con llave pero no sé pues un camarote ¿qué camarote? no, no, no no, no ¿te has hecho el punto de oro? todavía no pero ¿te harías el punto de oro o no? ay no qué hueva otra vez la misma cosa duele como mierda no hombre ¿a que ya te has hecho el punto de oro? no, no quiero yo no quiero esas cosas no, no, no lo que tú me estás diciendo es que ya nunca más chuculum eso es otra cosa nunca más hombres en mi cama de pareja chuculum no sé de repente por ahí ¿quién sabe? uno nunca sabe ¿no? ya nunca sabe pero últimamente estás como la pesca en el Perú en Veda últimamente estoy total y completamente en Veda la gente pregunta acá en redes ¿desde cuándo no la ves? ay no jodas oye perdón disculpame la gente ¿qué cosa aquí? la gente está preguntando yo me debo a mi público la gente está preguntando en el arroba exitosa yo soy un transmisor de la pregunta ¿tú sabes la cantidad de señores que dicen gente pudiente te voy a decir un nombre me ha llamado Ricardo Bebelini me dice que hay un par de anconeros que te quieren me te cabe que te conocen de chivor yo viví en Ancón toda mi vida ¿no tendrías un remember con alguien enamorado peruano? ¿por qué no? y entonces la gente quiere saber de esto que podría resultar hasta ahí nomás lo voy a decir pero no quiero entrar ¿me entiendes? en cosas de terrenos turbios ¿pero por qué va a ser turbio? el amor siendo humano no tiene algo de divino amar no es un delito hasta que la bravos amó yo ya no quiero saber nada tal vez algún día no sé pero en este momento lo único que yo quiero es entrar a Estados Unidos limpiar mi nombre que la gente deje de asociarme con corrupción que la gente entienda que soy una mujer maltratada que me destruyeron la vida y que eso yo quiero hacerle un pedido a la cancillería peruana al presidente de la república yo soy peruana señor nací aquí tengo mi pasaporte peruano y creo que es justo que ustedes hagan una investigación acusar a una persona de narcoterrorista es algo muy grave pero ¿de dónde sacas tú lo de narcoterrorista? yo no te voy a hablar más porque si no me van a asesinar a mí porque estoy revelando no puedo revelar la fuente lo que sí te puedo decir que sí hay un documento que sí hay una es más Philip acá está la visa ¿por qué migraciones de Estados Unidos me da la visa y seguridad del estado me dice no porque su nombre está en la lista de terroristas a ver de terroristas no tengo nada pues no jodas pero acá entre no te voy diciendo si a ti los mexicanos te adoran es entre otras cosas porque tú te has mechado con Trump pues Donald va a decir a esta loca no me la traiga yo no me he mechado con Trump yo simplemente defiendo los derechos de los latinos me parece un crimen que separen a las familias de sus hijos eso es inhumano yo toda mi vida he luchado en la defensa de los demás qué cosa tan increíble Philip mira años de mi vida luchando por los derechos de los demás ¿qué pasó? portada y popular del día de hoy ¿por qué vota a los peruanos? Trump vota a los peruanos 600 mil compatriotas podrían salir de Estados Unidos advierten que eso pasará pronto si procede a su pedido de expulsar a los ilegales sin previo juicio piden a comunidad andina no permitir está en la portada del popular del día de hoy yo lo entiendo pero lo que te digo es hay muchísimos peruanos en Estados Unidos legalmente pero si es si es ilegal lo que no me parece es separar a los padres de los hijos yo no tengo nada contra Trump ni contra nadie yo simplemente quiero defender mis derechos esto es ¿cuál es la diferencia de violar a una mujer de hacerle esto? ¿cuál es la diferencia? esto es arruinar mi carrera y eso no lo voy a permitir arruinaron mi carrera mi relación con mis hijas todo lo arruinaron en base a esto perdón un momentito Quique ¿quién quiere hablar con Laura Roboso? ahí no me dejaste el Cholo Toledo ah ya ok está bien ¿qué pasó? no te voy a decir te puedes quedar hasta las 9 y cuarto ¿no? claro que me puedo quedar porque hoy día hoy día es día internacional del ceviche porque tú me has dicho que tú eres mexicana que ahora comes mole que comes tortillas yo llevo a ser lo primero que voy a comer mi ceviche mi rey arroz con pato aquí de gallina es decir más chola peruana que yo no hay y obviamente agradezco a México también porque me abrieron las puertas hermano tú sabes lo que llegar como yo llegué perdón no me falare ¿te vas a cocinar tú? ni siquiera sé freír un huevo no sé tu mamá es italiana y tú sabes cocinar mi mamá sí sabía cocinar maravillosamente yo no porque yo me niego a ser la mujer tradicional que lava plancha cocina tu mamá era una mujer tradicional viva feliz no yo detesto eso yo nunca nunca ¿cuál es tu plato favorito? mi plato favorito el lomo saltado ¿te gusta que te salten el lomo? tú me has visto ¿te gusta que te salten el lomo? me gusta saltar el lomo a los demás ay ya está bien porque no te achores tranquila ¿por qué? ¿por qué me tienen que saltar el lomo a mí? si te gusta yo se lo salto a otro no tiene nada y cuéntame una cosa tu libro porque nos saque hasta las 9 y cuarto yo soy el día de ceviche ¿cuenta solamente la etapa de esta desgracia que te pasa o hay más datos autogravagascos en tu libro? solamente etapa mucho de mi infancia de mi abuelo de mis amores de Venezuela de mi adolescencia ¿no has estado con Chávez tú? no estás loco tú no por favor han dicho Venezuela pero tú eres promoción de Enrique Bardino no 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 yo tengo de la Zulianita yo tuve uno que que era 40 años menor que yo pero no voy a decir su nombre mayor que yo perdón bueno un momentito 40 años mayor que tú cuando yo tenía 23 casi me caigo cuando yo tenía 23 años estuviste con uno de 63 65 tenía era famoso era fue candidato a la presidencia de Venezuela era un tipo brillante sobre todo muy inteligente hasta ahí no más lo digo pero ahí digo que Pedro fue mi gran amor tu gran amor ¿se acuerdan de la telenovela Amazonas ¿no? Amazonas de Miro Lizarraga ajá y la rubia que era la mala que le decía amorcitico catira catira yo tengo una memoria que te mueres sí bueno ahí hablo de mis amores también hablo de Cristian de toda la relación que tuve con él de cómo me apoyó en el arresto que le agradezco eternamente ya no va más Cristian Cristian no va y Cristian yo creo que ya cuando se rompe algo lo pegas y ya nunca queda igual porque y yo si eso de los amores con diferencia de edad yo no estoy de acuerdo sabes al final te pasa la factura ¿qué cosa? yo no estoy de acuerdo yo creo que ¿qué? a ver ¿qué? o sea ya ahora ya te vas a amistar con Toledo también o sea tu vida ha defendido la canción de José José 40 y 20 y decías que los hombres éramos unos conchudos que éramos chiboleros y si a ti te decía la tía chibolera y te molestabas y ahora dices que estás en desacuerdo con los amores a ver no estoy en desacuerdo con los amores en mi caso que soy una persona que ha tenido tantos problemas ¿me entiendes? que me hicieron purela la autoestima porque una cosa es lo que tú me ves afuera y otra cosa es lo que yo tengo adentro que me volvieron insegura con todas las cosas que me ha pasado en mi caso es muy duro estar con un hombre mucho menor porque llega un momento en que está bien yo todavía estoy lo tengo todo en mi lugar ¿me entiendes? pero pasarán los años y yo ¿qué voy a hacer? una descolgada y el otro jovencito yo creo que a mí particularmente que tiene un centro particularmente puedes ir a España tú tienes visa para España yo soy italiana tengo pasaporte italiano también mexicano y peruano hay una hay una chibola chiquilla que es promo tuya que le va muy bien se llama Isabel Pérez oye a ver Isabel Pérez es 10 años mayor que yo la que está como con Vargas Llosa pero disculpa por favor por favor a ver ya me quieres poner de 70 años no sea gracioso pero tú no te podrías conseguir un señor como un galán otoñal como Vargas Llosa ¿tú crees que yo voy a ser enfermera de un viejo por plátano y que estuviera loca? pero disculpame tú has sido directora de institución de la salud de cultura a ver tú hablas cuatro idiomas le podrías leer sus libritos a ver yo no estoy para ser enfermera de ancianos perdón a ver para vieja yo prefiero quedarme sola pero yo estar como un viejo para heredar no, no, no para eso trabajo aunque sea lo que sea trabajo y tengo neuronas que me quieras meter como un anciano para estar cuidándole la próstata no te pases hermano pero disculpame ya existe el Viagra Laura a mí que me importa el Viagra yo no quiero un hombre con miércida pero una persona mayor era paro cardíaco carajo y quemado con el muerto no, 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 no no, no a mí no me vengas con ancianos tampoco, tampoco qué cosa me vas a decir pupa corazón parado y qué te haces ahí ¿ah? qué te haces mató a Vargas Llosa bueno la próstata de Vargas Llosa esto va a dar la vuelta al mundo tú como sabes que Vargas Llosa está mal de la próstata yo no he dicho de Vargas Llosa estoy hablando en general de los hombres mayores ahora Vargas Llosa yo siento ahí sí te digo repugnancia por Vargas Llosa repugnancia es un tipo que destruyó al Perú ¿a dónde estás pues Mario Vargas Llosa? en España en tus palacetes tú nos jodiste con Toledo con Ollanta con todos los corruptos fuiste tú el que los avalaste pero como odias al Perú porque tú no eres peruano tú entregaste el pasaporte en España tú te devolví tú nos odias ¿sabes por qué nos odias? porque no entiendes cómo un aristócrata como tú no fue presidente y cómo un chinito cualquiera te ganó ¿verdad? nos odias y por eso anda pues ven acá y defiende a toda la basura que avalaste ahora que se me ocurre este oye Pepe K ¿por qué no está dentro? por cierto con todo lo que le han encontrado vamos a ir a la pausa a preguntarte por Pepe K está casado pero Fujimori está libre y está solo tienes que te dé un vaso de agua en la cabeza ¿por qué lo ha sido visitar a Fujimori o no? no yo no tengo nada que ver en política y ya quedé jurada de la política ¿no lo irías a visitar al chino? sí tal vez lo iría a visitar ¿su sopa fuchifú? no 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 yo le deseo lo mejor yo no me meto en política yo no tengo nada que ver y no voy a salir nunca más con un hombre y tampoco así que no voy a salir como un chivolo chivolo tampoco voy a salir como un viejo no papito no no yo no voy a ser enfermera ¿me entiendes? ¿50 años? 55 55 55 60 tal vez una más rendidor una o dos veces no no joda eso no te lo voy a contestar vamos a la pausa señoras y señores y regresamos ¿tú te has hecho el punto de oro o no? no ¿no? vamos a regresar con el punto de oro señores y señores regresamos no hay media tinta ¿no? las redes del arroba exitosa PE del facebook de exitosa noticias recontra archi bate ultra vuelan pues me están escribe y escribe te quieren levantar sigue sigue contra el sicario de Toledo me están así escribiendo y escribiendo lo que pasa lo que pasa es que acá una de las cosas que tienen que entender los chicos hay mucho descontento hay pero el tema de Fujimori marcó para bien o para mal el Perú el 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 Fujimorismo o Fujimori o su gobierno lo que ustedes quieran este ha marcado a sangre y fuego o sea hoy la política del Perú gira alrededor del Fujimorismo el antifujimorismo a ver es que no puedes dividir un país mientras haya estos odios todo el mundo tiene derecho a equivocarse seguramente yo me he equivocado en cosas pero nunca he sido ni corrupta ni ladrona ni he recibido un centavo y eso está aprobado sin embargo tengo que estar aguantando y aguantando el odio ¿por qué ese odio? dime ya eso pasó Fujimori ha estado preso no sé cuántos años puede volver a estar preso bueno le podrían anular el indulto ¿sabes? no, no sabía eso sí, le pueden porque se ha pedido que le revisen el indulto en la Corte Suprema para ver si es que reúnen los requisitos procedimentales igual en el tribunal pero es abobada ¿sabes? si lo revisan y encuentran falencias podrían decirle al Estado peruano la Corte Interamericana después de la revisión ustedes mismos anulen ahora yo no entiendo la Corte Interamericana no es que duerme no es que duerme no es que duerme muy tranquilo a ver yo te pregunto ¿qué carajo hace la Corte Interamericana metiéndose en estas cosas y no hace nada frente a Maduro que ha masacrado y ha matado millones de venezolanos hay millones de venezolanos que mueren día a día y la Corte Interamericana la OEA la ONU nadie hace nada por defender a Venezuela pero espérate sacar a ese genocida narco gobierno lo que hay en Venezuela y nadie hace nada por Venezuela quiero seguir bueno como tú no vives en el Perú de repente hay cosas que tú no sabes seguro para dar un ejemplo ha salido Mas Morote Margot Liendo Gil que son periodistas bueno ahí está pues pero lo que quiero que sepas es que en el Perú Fujimori está libre Toledo puede estar preso PPK también Toledo está protegido en Estados Unidos lo cual me parece vergonzoso pero yo te voy diciendo hoy Antinaín están libres y hablando de libertad aunque la gente le duele y le moleste en determinado momento dentro de un año año y medio dos años antes de 2021 salen Antaura y Montesinos y Montesinos es un tipo que va a salir a vengarse no lo sé yo la verdad Montesinos sabe un montón de cosas y Antaura es un tipo que está resentido con el Perú entonces y acá la anda en serio cuando hablamos de odio ¿y por qué? sale tú te imaginas lo que va a hacer en las calles todos los presidentes que tienen muchas cosas que aclarar con la justicia y con juicios vigentes o investigaciones vigentes Montesinos libre Antauros libre Tendero Luminoso libre Movadef el Perú como te comenté antes de ingresar está en modo mundial nos aletargó la visita del Papa todo diciembre todo enero un momento de paz ahora mundial salvo en México que fue parecida a la llegada del Papa porque no lo han recibido al Papa como en ningún lugar del mundo como el Perú porque el Perú es un país hiper católico el Papa decía que en México la gente cree más en la Virgen de Guadalupe que en Dios no le gustó mucho eso al Papa pero en el Perú nos ha tenido aletargados y después la ilusión del mundial están tapando muchas cosas y cuando yo le digo esto la gente me dice eres muy tremendista no es tremendista el segundo de Sendero Luminoso está en su casa y pasó viola dos semanas yo no entiendo 60 y tantos mil muertos y la gente ¿qué pasa? yo nunca voy a olvidar lo que hizo Sendero yo fui víctima de Sendero y por eso en un momento determinado defendí a Fujimori ahora Antauros está preso ¿por qué no se ha preso Ollanta? Si Ollanta está comprobado las agendas Nadine en fin mil cosas y sin embargo Antauro a mí no me cae mal Antauro ¿sabes? a mí no me parece una mala persona Antauro Humala el problema es que Antauro prefiero Antauro Humala que al corrupto de la porquería que es Ollanta y a la mujer prefiero Antauro esa es mi opinión ¿sabes cuál es el problema? es que cada vez hay más gente que dice Antauro tiene razón y no lo quieren entender el hecho es que han salido libre las empresas consorciadas que hoy han tenido a PPK le van a levantar el arresto domiciliario ahorita en tres meses pero no pasa nada ¿y por qué? ¿por qué Antauro está libre? ¿está preso? ¿por qué? entonces ese es el problema que lo que está pasando en el Perú y te digo acá la gran prensa lo oculta pero por supuesto que si reciben cuánto plata recibe la gran prensa y yo te digo el capitán Carlos asesino de madre mía está libre ¿por qué Antauro Humala está preso hermano? ¿por qué? pregunto ¿no? yo soy un poco ignorante a él me gusta mucho Antauro Humala ese es el problema a mí no es que yo lo he conversado con él yo siempre la gente no está loco piensa diferente a uno pero con todas las desgracias que han pasado en el sistema peruano en México tú sabes es el país de la mordida en México que existe pues el tema de Chiapas y el tema del narcotráfico porque hay mucha gran corrupción en México y en México hay una situación política durísima están a punto de el establishment perder elecciones ¿es cierto? y que hay una revolución económica en México y una revolución social en México en el Perú las condiciones se están dando para que venga alguien a patear el tablero y no nos queremos dar cuenta ¿por qué? porque estamos en modo mundial pero es que escúchame film la gente está harta la gente está harta yo tengo un contacto con la gente de los sectores más humildes del país la gente está harta a mí me da asco ver a la política peruana me da asco ver los presidentes la corrupción las agendas el Odebrecht a ver reciben millones 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 mientras la gente se está muriendo de hambre o sea tú me vas a decir que la gente no está harta la gente quiere un cambio la gente quiere y yo te digo detesto a todos los políticos porque son la misma mierda ¿ok? lo único que saben es entrar robar saquear yo creo que el Perú necesita un cambio brutal en la política brutal eso es lo que yo pienso ha sido muy amable con nosotros Laura Bozzo gracias evidentemente la gente reitero te puede gustar te puede disgustar te puede caer bien te puede caer mal pero todos todos hasta los antipáticos tienen derechos porque la ley no está hecha para los simpáticos para los antipáticos está hecha para todo el mundo por igual y soy un ser humano y si de verdad yo le pido al gobierno del presidente Vizcarra se lo pido como peruana se lo suplico que investiguen esa denuncia de terrorismo porque de verdad no se vale lo que me han hecho que Dios lo bendiga los amo arriba las mujeres de los comedores y que pasa el desgraciado de batters con el punto de oro mal aire mal en la voz vámonos a la pausa regresamos somos exitosos a la red de Perú Quique viene que pasa el día de hoy con el ceviche hoy día es nacional del ceviche vamos a estar con Miguel Ángel Paredes cevichero el restaurante fuego azul vamos a estar con Rosaluz López creadora del himno del ceviche va a cantar acá capella el himno del ceviche y también con Miguel Plana que me llamó la atención que es un chef uruguayo impulsor del ceviche peruano te conste que pedí que le enseñen a Laura Bosso la nueva nariz de Beto que viéndola bien es igualita que la de Laura Bosso oye no te pases mi nariz es auténtica no te pases Beto Ortiz se ha hecho la nariz de la ¿puedes conseguir la foto de Beto Ortiz? y tú has dicho que también se ha puesto que se ha levantado el culo tú has dicho tú has dicho yo no he dicho eso lo estás diciendo tú tú has dicho que se ha levantado pero ¿por qué Beto Ortiz no se podría poner de rier? ¿qué le envidias tú a Beto Ortiz? no nada si yo quiero de rier me voy a Colombia y me inyecto y me lo pongo ¿cuál es el problema? ¿está bien? si tenemos la cara la nueva cara de Beto Ortiz ay quiero ver la cara la podemos poner se ha hecho la nariz de Laura Bosso la nariz de Laura Bosso que malo eres oye pero dijo Kike ¿lo podemos lograr o no lo podemos lograr? y se ha puesto rubio la tengo acá la tengo estoy buscando la fila la tengo acá ya a ver a ver ahorita ¿por qué Beto Ortiz no se puede hacer una nariz como la tuya tú la tienes patentada no si porque a mí es natural no es operada pero él se puede hacer la nariz pero para eso se le hace respingada y quiero verlo pero por favor Kike si fuera tan amable y está rubio ¿no? se va a hacer un mechón o sea va a comenzar así como Ruidías ajá y se va a hacer un mechón ay como lo amo a Beto le mando besos de verdad que es lo máximo yo lo amo a Beto Ortiz y su derrier ¿por qué no puede tener derrier? ¿que estás en contra de que los hombres nos pongamos potos? es que a mí me encanta que los hombres tengan potos mi rey y entonces Beto es lo primero que me no tiene derechos ¿que es lo primero que miras a un hombre? el poto mentira es una broma es una broma de verdad que tú lo primero que miras no son las tetas no te pasa no es mi caso ay si miras a los ojos no yo quiero saber miras a los ojos a ver el alma los ojos son los espejos ¿que crees que los hombres son un hombre por favor los ojos son el espejo del alma quiero saber si aman al papa si han leído a barra lo primero que haces decir y mirar ahí jamás lo he hecho ni lo volveré a hacer ni lo volverás a hacer ya Kike dale a Laura porque está pensando que lo estoy difamando a Beto Ortiz no estoy pensando que lo estás difamando no Beto Ortiz se ha hecho la nariz de Laura Bozzo Kike por favor ¿la tenemos o no la tenemos? a ver Kike suéltalo que te voy a gritar desgraciado Kike porque como Kike tiene una nariz importante aguileña tiene una nariz mentolada Kike está pensando si se puede hacer o no la nariz de Beto ahí está la nariz no está la nariz de Laura Bozzo sí, ahí está sí, verdad ¿viste tu nariz? es mi nariz es mi nariz sí, es verdad hoy está bien guapo Beto te amo está bien la verdad que está buenísimo está bien está regió entonces tú ando optando de repente tú quieres tener el derrier de Beto Ortiz el derrier de Beto Ortiz ¿por qué no? porque no no, yo quiero más él tiene muy poquito medio tabla tiene poco poto Beto Ortiz sí, tiene poco poto necesitaría un poquito más de poto yo no sé si voy a ponerme implantes o el líquido ese que te ponen en Colombia ¿te ponen en Colombia? estás hablando mal de Shakira no seas loca no, Shakira Colombia está empatando a cero está empatando arriba Colombia los amo vámonos a la pausa regresando con el ceviche gracias gracias